Buen día Paco, la verdad que el equipo está muy bien, está unido, venimos de ganar un partido importante contra un rival muy difícil como es Chivas, que creo yo que nos va a dar ánimo para lo que viene del campeonato y lo que tenemos mañana contra Guastatoya, va a ser un partido difícil como lo fue allá, si bien sacamos diferencia de dos goles, va a ser un partido difícil acá del local también, porque nos enfrentamos con un rival que también va a querer pasar, igual que nosotros, y nosotros sabemos de la importancia de este campeonato y sabemos lo que representa el partido de mañana para nosotros. Esperemos que nos salga a nosotros un buen partido, poder volver a demostrar nuestro fútbol, que creo que con el partido de Chivas no nos ha ido tan bien, si bien pudimos ganar, pero no hemos jugado un buen partido, poderlo demostrar el martes y sacar un buen resultado y una buena ventaja que nos permita a nosotros posicionarnos bien en este campeonato.